Adoremos a Dios con esta preciosa alabanza A Jehová cantaré en mi vida A mi Dios cantaré mi alabanza Y lo cantamos Gracias Señor Por darme la oportunidad De alabar tu nombre Te amo Te amo Espíritu Santo A Jehová cantaré en mi vida A mi Dios cantaré mi alabanza A mi Dios cantaré día y noche A mi Dios cantaré mi alabanza 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 Y testificar mi alabanza Y testificar a mi Dios poderoso A mi Dios cantaré mi alabanza 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 Así adoramos tu nombre Señor Juntamente con la agrupación Redención viva Te adoramos Música 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 Qué lindo es adorar el nombre del Señor Sin duda Todos los que estamos en este lugar Hemos pasado por momentos difíciles Momentos de tristeza Momentos de dolor Momentos de amargura Pero también han habido momentos de victoria En la presencia del Señor Tú que estás pasando por un momento triste Por una lucha, por una prueba No temas Solo confía en Dios Y toda lucha, toda prueba Pasará Pasará